Tengo tres preguntas para bombardearlo un poco, para amargarle la mañana. Usted que venía tan contento con los resultados del instituto. Bueno, doctor, dice una señora que nos llama. ¿Qué importancia tienen los cólicos en niños pequeños? Qué pregunta que hacen las señoras realmente. Los cólicos es un gran tema dentro de la pediatría en los niños pequeños. Por pequeños se entiende generalmente a los menores de tres meses para este temita tan puntual que son los cólicos. Los cólicos son retortijones de pancita que no tienen una explicación lógica porque se presentan tanto con la leche materna como con la leche artificial, con lo que sea. Es más, hay un capítulo de la pediatría que habla de los cólicos del primer trimestre. Son niños con un té, aparentemente, no son exactamente dolorosos, pese a que uno a veces les da un analgésico como para tratar de calmeros, cosa que muchas veces no da resultado. Si no, parece ser un problema de un temperamento particular. Son niños más irascibles, más irascibles. ¿Cuál es un problemita de esto? Que algunas veces, cuando estudiamos en pediatría, los cuadros de malos tratos sobre los niños, uno de los grupos expuestos son justamente los niños que son muy llorones. Pero para la mamá que yo estoy, si tiene como divulgarlo, normalmente, después del tercer mes, se atenúan francamente los famosos cólicos del lactante. Y otra cosita que es muy importante, un pediatra debe poner un signo de interrogación en la cabeza de un niño que es muy bueno o muy quieto. Ese niño capaz que tenga algún problema. No el que es el más polvorito en que hay que marcarle la cancha, digamos. Exactamente. Es decir que hay que prestarle atención a los chiquitos muy tranquilitos. Demasiado tranquilo. Hay que pegarle una miradita. Puede no pasar nada. No, por supuesto, pero hay que mirarlo atentamente. La otra pregunta dice, doctor, si un niño es alimentado en forma exclusiva con leche al pecho, con pecho materno los primeros meses de vida, necesita algún otro aporte extra, si alcanza con la teta. Totalmente. Te cuento. La mejor alimentación es el pecho exclusivo hasta el sexto mes al menos. Después la madre decidirá si tiene, si no tiene, si lo puede prolongar, por supuesto. La madre que amamanta exclusivamente a su niño no necesita de ninguna otra cosa, ni el niño menos. Ni el niño menos. La mamá puede comer de todo, etcétera, etcétera. Pero el niño no necesita ningún suplemento hasta el sexto mes. Claro. Hasta el sexto mes. Salvo, salvo, bueno, después del sexto mes, cuando siguen con alimentación materna exclusiva, a la leche materna le falta un poco de hierro. Entonces habrá que suplementar la alimentación del lactante con algunas gotitas que contengan hierro. Lo que sí, lo único, la leche materna se compone un poquito menos de vitamina D. Y la vitamina D es algo muy importante para el niño, va para cualquiera de nosotros. La vitamina D lo que hace es transportar el calcio hacia el hueso para que el niño crezca saludablemente. Entonces, desde los primeros días de vida, debe suplementarse la alimentación materna con vitamina D. Otra cosa, no la necesita por lo menos hasta el sexto mes. Pero una mamá puede darle la teta si tiene, hasta los dos años si quiere y no pasa nada. Ella es la que decide respecto de esto. Y para que no nos confundan alguna vez como pasó acá, cuando se habló de aire, no da aire que venga del pecho materno. El niño succiona, por eso le escapa y aspira quizás un poquito de aire. Lo puede dar hasta que ella decida conveniente. Muchas mamás necesitan a veces un suplemento para darle al niño de otra leche porque ya no les alcanza. Y esto también es importante y linda la pregunta. ¿Cuánto tiempo se debe tener prendido el pecho materno al niño? Hay estudios que dicen que con ocho, nueve minutos de cada pecho, el niño saca prácticamente todo lo útil. Y que después no es tan necesario. Porque hay mamás a veces que están horas levantando a su niño. Y no es lo más lógico porque el mejor invento hecho hasta ahora, que es la mujer, necesita vivir. Vivir, descansar. Y algunas veces no vive ni descansa, tal cual. Bueno, la otra pregunta que tengo, doctor. ¿La mamá que amamanta debe excluir algún alimento de su dieta? Una de las preguntas que hago cuando veo a un niño de primera vez, que recién nace y demás. Le pregunto a una mamá, ¿cómo te alimenta? ¿Estás privándote de algo? Bueno, algunas veces se priva de una bebida, otros se privan de comer papa frita, etcétera, etcétera. La mamá que alimenta puede ingerir lo que le plazca. Lo que quiera. Nada pasa a través del niño en cantidad suficiente como para que pueda provocarle algún daño al bebé que se está alimentando. Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta, que la mamá puede comer absolutamente de todo y que lo haga con tranquilidad. Porque nada le va a afectar al pequeño. Doctor, muchas gracias. Pero no, al contrario. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, gracias.